Me gusta esta rola Vamos a dedicar esta rola Para Alejandro y toda la banda De San Felipe de Progreso Todos los agalitos locos para el Dexter Baila el viejo Dice, de casa salimos a los bailes Los golos mismos están Del sabor, nos posimos Siempre con el máximo de los sonidos El máximo sonido Desde la pista a las rejas Salón FBI, Salón 5 Rubén León Mami yo no puedo olvidarte Que veniste Acaso fue agua de calzón Que no puedo olvidarte El máximo sonido Gracias Díselo Sabroso Guerreros o liderazgo de San Gabay Inseparable El corebe de San Gabay Vale Iglesazo El máximo sonido El famoso Toñeras Primo de Callejón, San Fabrito de Monte Tlaxcala Oye que buena Aarón Y los stars del sabor Peor Dice Desde Chicago, Rossi Cortés Arturo Díaz Puro vato loco Ahora dejo Contigo Dice la letra Que bonito No puedo olvidarte Que me diste Mujer No fue agua de calzón ¿Verdad? Pero no puedo olvidarte Tu cercano Canalito Kiss Toda la banda Magos 13 Chico Patrianillo 54 Margarito Forever Que cosa El comando Pierde alma Para el mato Alejandro Sammy Pulga Champi Y el Bonimix Anita Cortés Héctor TV Hasta con Érico Robotazo Todo Nueva York Te amo Hermosa Mari Morritas A su invitación Estranquilitos locos Muy locos Que locos Rubio Su Rubio Su Para sí Paquismo De Morret Sator Puebla Ese ratón Sonido rumbita colombiana Tres más Calzanza Hermano Rosa Sonido noisy voice Ahí te va Rubio Su Sinto Mara Yedra Venenosa Y su amor Charly Tardalito Calígola Tresquipe Siempre con su robotazo Que su Mr. Robot Bonito Llegaron los hijos De caos Y ese choco Crispy Suénale viejo Familia ebria H.R.S. Siempre con un robotazo Orlando Rivera Esongo Ensoya Salsa Robotazo Robotazo Wee 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 Caminando la rosa De Gotred Mari de Tinenore Gurudexe Angelitos Locos Borritas Alucinación Canalitos Kiss Guerreros Solideros De Jambay De Jambay Paralmato Porque te amo Olivia El Marioli Porque te amo El Máximo Solito San Mateo Palco Coyó Palco Coyó Allá en Viladelfia Vale Cardalitos Calígola San Andresito Con la Baza Todos los chavitos Siempre con el inglés Guerreros Solideros Niñas Boricua Suave Que me diste mujer No puedo mirar El Máximo Solito El Máximo Solito El Máximo Solito Todos mis canales Kiss 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 San Felipe de Progreso ¿Qué pensaron que estamos desaparecidos? Mati Madres Estoy con 36 Estamos de regreso Dramamira Mexicana Voy con el inglés Yes 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 Rubén Suido Unido Brillo de la 18 Acabar San de Pitubo Tlaxcalacinco Publicidades El Papi Cardalitos Que es Mis meros ahijados Cardalitos Kiss 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 El Máximo Solito En el En el Inglésito Ah Llegaron los padres Strip Boys 36 Por la gran familia De Tlapa Guerrero Organización Máximo 54 Después pone Máximo Máximo Llamaré Por toda la vida Dexte Hay de hoy Rubén Solito En vivo Para todo el mundo Cardalito Calígona Salandrecito Pues Continuar Subía de Esasos Y oía de Robotazos Bien Listo Puro pero puro Pero puro Cardalito Kiss 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 Rubén León Solito Ay mi Viva Hoy lo bonito León Todos los juegos De los encinos Superbanda Jepes Las Calacinco Sanzi Pitufo Rubén Robotazo Con un egresazo Ahora Ahí te va Rubén León Solito Porque te amo Olivia Esomor Marioni Cardalito Kiss Para la hermosa Dios Palacio Guerreros Solideros Toluca Puebla Organización Loquisuaves Vamos Son Brode Miranda Cuchi Pollo César Ahí te va Rubén Solito Que chula De ellos Malos Catorce Hubo Loco Bini El pecador Rivo de Callejón Zapablito Del bote Tlaxcala Iglesazo Felicito Suena la puta De su amigo Felicito Es flipa La gran familia Mexicana Chacha Raco San Felipe De progreso Puro Cardalito Quis Guerreros Solideros De Acambay Villas Boricua El famoso Monchal Lo bonito Poquito Pero bonito El día de hoy Hijo El día de hoy Para todos Mis Carnal Lo Lo